Año del 77 Andaban en la paranda Gustavo y Lencho García También Raúl Garza andaba Presente tengo ese día La judicial del estado A Gustavo perseguía Gustavo al abrir la puerta Tu nombre le marcó el alto Gustavo estás detenido Por causas del contrabando Soy judicial federal Yo ya te andaba buscando Gustavo muy sorprendido Al momento contestó Señor no soy traficante Así le notificó Y el judicial enojado Con el fusil le pegó Gustavo buscó un amigo Para poderse escapar Pero llegando a la aduana Ya estaba la federal Agarrándolo a balazos Para poderlo capturar Gustavo muy mal herido Después de ser capturado Lo llevan a un hospital En donde quedo internado Seguro estoy de fugirme Aunque estoy bien vigilado Pero un día por sorpresa Llegaron al hospital Dos hombres con metralletas Para poderlo salvar Cruzándolo por el río Hasta el pueblito de paz Adiós pueblo de Reynosa Adiós todos mis amigos Adiós compadre Leodoro Y esa cantina del ciros Yo ya me voy pa' mi tierra Que es los Estados Unidos